¡Hola! Bienvenido a tu canal Yorella Vlogs. El día de hoy vamos a hacer unos riquísimos hot cakes souffle o pastel japonés. Es un pastel o un hot cakes esponjocito, muy rico, y lo vamos a hacer con cosas o ingredientes que tenemos en nuestra casa. En este día nos vamos a olvidar de que si son 120 gramos, 15 mililitros, ya no va a haber nada de eso. Pero te quiero invitar a que te quedes hasta el final del video para que veas la consistencia del souffle. Así es que, sin decir más cosas, ¡vamos a hacer la receta! ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Necesitamos un bol de cristal, de plástico, el que tú tengas en tu casa. Necesitamos una cuchara cafetera, una cuchara sopera y un globo. O lo que tengas un tenedor, nos puede servir para hacer nada más esto en este momento. Vamos a ocupar también azúcar, el huevo. Necesitamos otro bol también porque aquí vamos a colocar lo que es la clara, nuestra leche y nuestra vainilla. Ok, aquí vamos a... Nuestro huevito ya está lavado. La verdad, no me gusta que se puedan partir así cuando están recién traídos porque pues están sucios. Entonces aquí, vertimos nuestra clara y la yema la colocamos aquí. Bueno, aquí vamos a poner... Una y dos cucharadas cafeteras. Colocamos la azúcar en la yema porque esto lo que va a hacer es darle volumen, le va a dar consistencia a nuestro soufflé. Va a cambiar el color. Se va a hacer un poquito más claro de lo que podemos estar viendo y va a doblar su volumen. Podrían utilizar aquí su batidora, pero yo no lo recomiendo mucho la verdad porque es poquito lo que tenemos para la batidora. Pero bueno, coméntame si tú ya has escuchado hablar acerca de los soufflé. Ahora vamos a poner seis cucharadas soperas de leche. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Podemos incorporar también vainilla si te agrada. Si no te gusta la vainilla, no pasa nada si no se la pone. Vamos a poner aquí una cucharada. La vainilla le ayuda también a quitarle un poquito el sabor o el olor al huevo. Aquí lo que hacemos es batir también nada más que se incorporen los ingredientes y vamos a hacer el siguiente paso. Cuando ya agregamos la leche y la vainilla, vamos a incorporar dos cucharadas de harina. y vamos a poner nada más la puntita de nuestra cuchara cafetera. Igual batimos. Aquí incorporamos bien la harina, la royal. Hasta que veamos que se mezclan por completo bien todos los ingredientes. Claras que tenemos, ahora vamos a batir la clara. Aquí sí necesitamos ahora sí nuestra batidora. Ahora vamos a agregar nuevamente azúcar. Aquí lo podemos ya hacer cuando vemos que ya se está el volumen aumentando de nuestra clara. Vamos a colocar dos cucharadas de estas. Si ustedes pueden ver, no están copeteadas. Así nada más como las agarramos y bajamos. Como que al ras. Colocamos dos cucharadas. Y seguimos otra vez batiendo. Ahora que ya tenemos nuestra clara con el azúcar a punto de turrón, vamos a incorporar las claras a nuestro huevo. Aquí vamos a darle vuelta de una forma envolvente. No vayan a batirla así rápido y fuerte, no. De una forma envolvente. Que se incorporen bien nuestros ingredientes. Podemos estarle dando vuelta, pero lo importante es eso. Que se vayan incorporando. Pues en vez de hacerle, cobramos. Oye. Y. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que probarlos a ver qué tal quedará Están riquísimos, la verdad Puedes ponerle también tu fresita, plátano, cajeta, lechera, lo que tú quieras Te van a encantar, a mí de la receta que yo hice te salen tres sufletes Pero bueno, espero que te haya gustado esta receta, me encantaría que los hicieras, en verdad Si los haces, tómalo una foto, compártelo en mis redes sociales Y si no te has suscrito, suscríbete Acuérdate, tienes que activar la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube te notifique Nos vemos en el siguiente vlog Que Dios te bendiga y Dios te guarde, nos vemos Gracias O...pastel japonés ¿Ya? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Sí hablo? ¿Digo algo? ¿No digo nada? Sí? ¡Ay sí, digo algo ya! ¡Claro! Gracias.